Ahora, cuéntenme un poquito a esta gente, sabes que aquí en Venezuela hay gente, bueno, gente de género, ¿qué le dirían a esta gente que en realidad no apoya al talento nacional, al talento venezolano? Yo le diría que apoyen, porque nunca saben si tienen una estrella en sus manos, la verdad, porque la verdad que hay que apoyar al talento nuevo, hay que apoyar al talento nacional, nosotros mismos como puertorriqueños ya estamos apoyando al talento venezolano, en Puerto Rico se están oyendo ya funciones de reggaetoneros venezolanos, y bueno, hay que seguir apoyando porque va a ir todo sobre, pues todo se va cocinando y va a estar en la misma olla, reggaeton, música urbana, y bueno, mientras nos unimos, vamos a hacer más fuertes. Y es un negro que no va a parar, es un negro que ya está establecido, va a seguir haciendo lo que está haciendo, por más que traten, es lo moderno, es lo nuevo, es lo que trae toda esta obra de gente nueva, a la gente de 70, 90, 2000, eso es lo que quiere oír la gente, la gente no va a seguir escuchando lo mismo, la gente quiere cosas nuevas. Mientras sigan subiendo cantantes nuevos y artistas nuevos como está pasando aquí en Venezuela, el género va a seguir corriendo por ahí para abajo porque siempre vienen con ideas nuevas, con fusiones nuevas, entiendes, ya sea venezolanos, panameños, mexicanos, puertorriqueños, si hace reggaeton nosotros lo vamos a apoyar porque está apoyando el género en sí, el género que cantamos todos nosotros. Muy bien, cuénteme algo aquí sobre fantasía musical, cuénteme este regreso de Tero Blanc que aquí me dice la fotografía que tengo por acá, este, en este regreso pues de Tero Blanc, cuénteme un poquito sobre eso. Bueno, pues nosotros en este regreso pues estamos trayendo toda la música que teníamos, estábamos escogiendo hace tiempo en el estudio, hace dos años que empezamos con la idea de fantasía musical, que pasa, antes sacamos la producción salvando el género, luego The Comeback, pero durante el periodo de tiempo que estuvimos haciendo esas producciones que fueron sacadas digitalmente, pues fuimos escogiendo entonces los temas que iban a ser los temas de fantasía musical, que fueron los temas comerciales que hicimos durante ese tiempo. Eso es una, lo sacamos de la experiencia que hemos recibido viajando centro, Suramérica, Estados Unidos, con lo que hemos aprendido de las distintas culturas de Colombia, Perú, ahora Venezuela, México, pero nosotros quisimos incorporar esos ritmos de esas culturas al estilo de nosotros, y eso fue lo que traemos en la adaptación musical. De verdad, de verdad que viva. Ya atancando con el disco, Dicales ha convertido en número 8 en los Billboard, que es una cosa muy importante y estamos bien contentos sobre eso, y ayer fue el estreno del disco a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico, y en iTunes ya atancaba un número 10. O sea, ahora, bueno, sabemos que es la producción número 1 de debutar, la mejor producción que se muestra en el video de Dicales tuvo un disco bien fuerte a nivel de YouTube, y estrenó también el video, me hipnotizas, y tu ojo, y tu clicó, lo hiciste. Creo que, creo que, dígale, atancó con 52.000, y me hipnotizas atancó con 82.000. Y eso lo estamos midiendo solo de una página, que en la que usamos para medir, pero de 82.000 hits, y de esas se crearon 165 más, 165 más publicaciones de Dicales, y el video de Dicales. No teníamos esos cifros tampoco, ¿no?, pero la estamos teniendo aquí exclusiva. Lo meten a YouTube y lo pueden encontrar. A la mano derecha. Ahora cuéntenme, cuéntenme un poquito de cuál canción le ha llamado más la atención que han sacado últimamente. En Fantasía Musical. Fantasía Musical, por lo menos nosotros, lo que nos compromete es lo más fácil. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Bueno, bueno, es que lo que me sorprende a mí es el intro. Qué malo es. Donde quiera que vamos, todo el mundo queda loco con el intro del disco. Y eso fue una cosa que yo me acuerdo que un día llegué al estudio, cuando estábamos todavía fabricando el disco, haciéndolo, que no lo habíamos terminado, le digo a yo, yo, ¿tú te imaginas que la canción que más le guste a la gente sea el intro? Porque yo venía escuchándola en ese momento, cuando llegué al estudio, y cada vez que la escuchaba me volvía mal. Ahora, fuera de Fantasía Musical, ¿cuál es su canción a ti? ¿Qué le ha llenado? Wow, yo creo que en la primera carrera del disco Father Fantasy, uno de los discos que ha hecho Didy Young, el tema Mujeres, ya que fue el primero que entró en Perú, fue el reggaetón que la gente lo adquirió, un talero como nos conoce a nosotros lento. Pero que era el tema que se internacionalizó, de mujeres. Improvísame aquí para finalizar, disculpen, para finalizar, improvísame el tema preferido que usted quiera. Báilame, vamos a amanecerlo bailando, báilame, porque la pena se va bailando, báilame, que el pasado ya se va, y contigo solo quiero yo bailar el reggaetón. Báilemos, reggaetón de lao, a lao, de lao, a lao, bailemos, reggaetón de lao, a lao, a lao, a lao. Ya tú sabes, Trembleclam, Tasty Yo, YouTube Frank. Bueno, aquí estuvimos con nosotros, el Clam Inclusivo para el ritmourbanove.com y el corregio es junto con DJ Carlos y Alejandra. ¡Gracias!